Esta primera rueda de prensa para analizar resultados es lo que menos voy a hacer, o voy a decir de lo que siente uno cuando saca 16 concejales. Yo estoy profundamente contento, estoy ilusionado, con una responsabilidad tremenda. La verdad es que esto es mérito de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo del equipo de gobierno, del partido, de mi equipo, de muchísima gente trabajando en una dirección de entidades, de colectivos, de personas que han apoyado al Partido Socialista, de interventores que han estado en las mesas, de muchísima gente que se ha volcado con el Partido Socialista, no solamente durante esta campaña, sino yo por lo menos durante el año y tres meses que llevo de alcalde, así lo he sentido. Es verdad que cuando vas a las urnas vas a examinarte, vas a examinar lo que has hecho y fundamentalmente lo que vas a hacer en el futuro. También quiero dar las gracias a los medios de comunicación, que creo que habéis hecho una campaña extraordinaria, creo que habéis hecho una muy buena campaña para facilitar que todos los vecinos y las vecinas tuvieran el conocimiento, el mayor conocimiento posible de nuestras propuestas electorales y creo que ha habido situaciones novedosas que creo que hay que ponerlas encima de la mesa y quiero aprovechar para felicitaros por vuestro trabajo. Decía que cuando uno obtiene los resultados, que somos la tercera ciudad con mejor resultado, o el tercer alcalde con mejor resultado a nivel nacional, pues para mí es un orgullo, no solamente un orgullo en mi persona, sino he tenido la percepción de ese orgullo en la ciudad durante estos dos días. Ha habido muchísima gente anónima, infinidad de personas que al cruzarse pues te felicitan y te dan la enhorabuena. Yo creo que eso es muy importante para mí. Quiero deciros que es una experiencia única, ¿no? Es verdad que es la primera vez que me presentaba unas elecciones municipales y quiero que sepáis, porque creo que el análisis de números lo hacía antes el secretario general, Manolo Robles, y yo solamente transmitir, y quiero transmitir desde estos micrófonos, uno de estos altavoces, pues mi alegría, mi responsabilidad y también mi compromiso pues a cumplir con aquello que hemos planteado, ¿no? Y a cumplirlo de forma como siempre lo hemos hecho, ¿no? De la mano de todos, de la mano, bueno, pues de aquellos que han apoyado y de aquellos que no han apoyado, ¿no? Yo creo que lo he manifestado durante toda la campaña, que fue la verdad, no la hacemos solamente el equipo de gobierno, sino que la hacen muchísimas personas anónimas y esta va a ser la tónica, por ponernos un ejemplo, pues el lunes efectivamente ya empezamos la campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales y hemos empezado pues con la gestión rutinaria, con la gestión de poner en marcha esos proyectos que planteábamos en el programa electoral y, bueno, pues trabajando duro, ¿no? Yo creo que tener más concejales implica tener más trabajo, más responsabilidad y de alguna forma no defraudar. Ya no ha habido vecinos que me han dicho, alcalde, no nos defraudes y creo que ese va a ser el objetivo fundamental. Uno no defrauda cumpliendo, uno no defrauda trabajando y es la línea que he desarrollado durante este año y tres meses, con lo cual seguiremos en la línea establecida porque es la línea correcta. Yo creo que cuando uno obtiene ese respaldo tan importante en las urnas, pues vuelvo a repetir que es de agradecer, ¿no? Yo estoy muy agradecido a aquellas personas que han confiado en mi persona como alcalde para llevar adelante el futuro de esta ciudad en los próximos cuatro años, que vuelvo a reiterar que va a ser un cambio muy importante en lo que se refiere a la ciudad. Yo no tengo mucho más que deciros porque prácticamente lo podéis resumir, si queréis, en felicidad, ilusión, responsabilidad, contento y con vértigo también, ¿no? Yo creo que también es importante, si no sería un irresponsable, ¿no?, tener vértigo a cuatro años de legislatura que van a ser muy intensos, ¿no? O sea que vamos a tener muchísimo trabajo por delante, pero a los socialistas nunca nos ha asustado el trabajo y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer para el futuro de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.